No demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río, imagina un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire. Di si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor.